Y en el marco del aniversario de la Policía Nacional, la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá realizó una jornada deportiva en la que disfrutaron propios y visitantes. Un ciclopaseo familiar como homenaje a los 127 años de la Policía Nacional realizó la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Sí, me gusta el ejercicio, ahorita no pude subir porque estoy un poco lesionado de la rodilla derecha pero sí me gusta el ejercicio y la actividad física es inherente al servicio de policía. El policía necesita hacer trabajo físico para poder atender los requerimientos del servicio y qué mejor que estos espacios que no solamente generan actividad física sino integración familiar. En familia, el ciclopaseo tuvo un recorrido desde las instalaciones de la Escuela de Policía hasta el Picacho. Sí, fue una acogida muy bonita, muy interesante, donde tuvimos 300 inscritos, es más o menos los que en este momento se están desplazando hacia el Alto de Picacho para ser la primera vez y a lo mejor sin mucho tiempo de difusión. Fue una convocatoria muy interesante y lo más importante es que la Escuela de Policía Simón Bolívar abrió sus puertas a la comunidad de Tuluá, que es a quien se debe, por quien se debe. La escuela es de los tulueños, es de los vallecaucanos y por supuesto de todos los colombianos. Un día distinto para quienes participaron de esta jornada deportiva a ritmo de Zumbatón, ejercicios y un ciclopaseo.